Estuve junto a la doctora María Cristina Ramírez, ella es cardióloga del Hospital San Juan de Dios y vamos a hablar hoy día de un tema muy interesante, bienvenida María Cristina. Vamos a hablar, fíjate, de aquellas señales que puede tener el cuerpo humano, el organismo y que hablan de que tenemos un problema en nuestro corazón. ¿Cuáles serían esas señales de alerta? Hola Claudio, primero que nada, gracias por la invitación. La principal y típica causa o signo de alerta de que pudiera haber un problema coronario o cardíaco es el dolor. Todo dolor, resto external, opresivo, de comienzo insidioso, ¿qué significa insidioso? Que empieza de a poquitito a subir, a subir de intensidad, que aparece ante un esfuerzo y que cede en el reposo a los 10, 15 minutos, ya eso es señal de que puede ser un dolor de origen coronario. Este dolor también puede tener otras características, se puede irradiar a extremidad superior izquierda o a la mandíbula. Correcto. Ahora, este síntoma es más grave aún si con todas estas características ocurre estando en reposo. Que cada vez es más intenso, como sentí como que un elefante te aplasta en la zona retroexternal, acompañado de sudoración, acompañado de deseos de vomitar y que dura más de 15 o 20 minutos en reposo sin haberlo gatillado en esfuerzo, es más grave aún y ahí hay que consultar sí o sí, porque podemos estar ante un infarto agudo en miocardio. ¿Qué otra señal nos podría dar nuestro organismo de que estamos sufriendo de un problema en nuestro corazón? Síncope. El síncope es un término médico que significa el desmayo. No todos los desmayos son peligrosos o que ponen en riesgo nuestra vida, nuestra integridad física, pero todo síncope que se desencadena bruscamente, esto que una persona está parada y pum, se desmaya, o que va caminando y se desmaya, sin síntomas de aviso. ¿Cuáles son los síntomas de aviso? A ver, sentir mareo, sentir palpitaciones, sentir como que te estás yendo. O sea, cuando no hay ninguno de esos síntomas, vas caminando y caes así, como que se te apaga la luz. Sí. Ese es un síntoma de mal pronóstico y lo más probable es que es el corazón, que hay que consultar rápidamente con un cardiólogo o un servicio de urgencia, depende de las características, porque puede haber algo muy grave detrás, una arritmia ventricular grave o una enfermedad valvular, como son las estenosis aórticas. ¿Dolor? Sí, ¿sívera? ¿Sincome o desmayo brusco? Sí. ¿Tos? ¿Qué otro síntoma podríamos tener? Disnea. Disnea es el término que significa cansancio. Cada vez que una persona se empieza a cansar progresivamente, en corto tiempo o a lo largo del tiempo, pero cada vez más intenso, y este cansancio que también se presenta en reposo, que no te deja dormir acostado con una sola almohada, sino que empiezas a requerir dos o más almohadas, o que te despiertas en la noche por este cansancio y que tienes que abrir la ventana y se pasa o se demora más o menos 20 minutos en ceder después de estar sentado en ese tiempo, es síntoma de que hay una insuficiencia cardíaca. Y también hay que consultar oportunamente a eso para corregir cuáles son las probables causas. Esas son las causas. Perfecto. Entonces, dolor. Hablamos de este desmayo súbito, brusco. Síncope. Síncope. Y hablamos de la disnea o este ahogo. Sí, disnea. ¿Hay otros síntomas que podrían estar asociados a esto? Las palpitaciones. No cualquier palpitación. A veces nosotros cuando corremos es normal que se nos acelere el corazón. Claro. Cuando estamos nerviosos o cuando estamos enamorados, también es normal que se acelere un poquito el corazón. Pero cuando es una palpitación en reposo que provoca dolor o ahogo o es muy intensa y no lo toleras con sudoración, también tienes que consultar a un cardiólogo o a un servicio de urgencia. Más aún si hay un compromiso hemodinámico. ¿Qué significa esto? Palpitaciones con compromiso hemodinámico, que hay caída de la tensión arterial. Baja la presión arterial. Baja la presión arterial. Eso inmediatamente. O estás de color azul cianótico. Cianótico. Eso inmediatamente tienes que ir a un servicio de urgencia. Interesante que usted conozca, que usted identifique, ¿no es cierto?, las señales que su corazón le puede estar dando y que son causa rápida, oportuna además, de que usted consulte en un servicio de urgencia. Todas estas señales pueden estar asociadas o pueden darse independientemente. Exacto. También decir, y esto es un aviso para aquellos pacientes que son diabéticos, a propósito de lo que tú decías del dolor, que son silentes, son silenciosos los infartos de los diabéticos. Así que también a esa población, a la población que ya tiene diabetes, mucho cuidado, no esperar el dolor para consultar. Exactamente. El diabético generalmente hace infartos al corazón, al miocardio, silencioso. Porque tienen todo un tema de las terminales nerviosas que impiden que sientan dolor. Por lo tanto, los diabéticos se presentan como equivalentes coronarios al síntoma. ¿Cuál es generalmente? Disnea. Si se empieza a cansar más un diabético, uno tiene que sospechar que hay algo coronario detrás que está desencadenando ese síntoma. Y muchas veces no tiene ningún síntoma y nosotros nos encontramos, tanto en el electrocardiograma como en el ecocardiograma, signos de que esa persona tuvo un infarto en algún momento y no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque sus terminales nerviosas le impiden sentir dolor. Por lo tanto, hay que estar atento a los otros síntomas de alerta que acabamos de señalar con Claudia. Consejos muy importantes nos trajo la doctora María Cristina Ramírez, cardióloga del Hospital San Juan de Dios. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros en el programa y por la educación que nos da. Muchas gracias, Claudia, a ti por la invitación. Un gusto. Juntos seguimos con más doctor en casa. ¿Hay más programas? Claro que sí. Mírenlo bien a continuación. Vamos.